Esta es la historia real de mi secreto peor guardado en primera persona. Soy del interior de Misiones. Recordar esta historia no me hace muy feliz, pero tampoco guardármela. Es momento de que alguien más sepa esto que oculté durante 30 años. En aquella época ya teníamos dos años de matrimonio con mi esposa. Habíamos intentado concebir varias veces, cuando unos estudios médicos nos informaron de que aquello iba a ser imposible. Se me vino el mundo abajo. Comenzamos a pelear constantemente, casi nos separamos. Una tarde mientras celebrábamos Pascuas con la familia, mi hermano me dijo tener contactos con un orfanato. Jamás habíamos pensado en adoptar, pero poco a poco esa idea nos fue gustando cada vez más. Tomamos la decisión de no ir a elegir chicos, como en un almacén. Íbamos a darle unos padres y un hogar al primero que viésemos. Fue eso justamente lo que pasó. Entramos a ese lugar y la recepcionista no estaba. Oímos llantos viniendo de una esquina. Allí vimos a un pequeño niño, de cabellos marrones, sentado contra una esquina. Pronto vino uno de los celadores del lugar. Al ver que lo mirábamos nos dijo, Si se lo llevan pónganlo un bozal. Lo acabamos de retar por morder a otro nene. Nos enteramos que el chico tenía apenas tres años. Su madre había sido una adicta que ahora estaba con problemas de índole psiquiátrico y no podía hacerse cargo. El padre vaya a saber quién era. Tuvimos piedad y lo adoptamos. Respondía el nombre de Nicolás. Nos habían advertido que era una criatura por demás agresiva, salvaje. Pero durante los primeros meses, nosotros no tuvimos ningún problema. Pensamos que a ese niño solo le faltaba una familia amorosa. Sin embargo, un día, pasó algo. Era un 31 de octubre. Yo soy técnico en refrigeración. Una mañana llevé al niño a mi trabajo. Debía reparar un aire acondicionado. En aquella casa vivía una persona con un hermano suyo que estaba postrado debido a un accidente vehicular. Mi trabajo debía ser reparar un aire acondicionado. El dueño de la casa había salido. Dejé al nene en la sala, viendo dibujos animados, y fui a lo mío. En cierto momento necesité usar un destornillador largo. Cuando me di la vuelta, vi que no estaba donde lo había dejado. Rápidamente pensé en mi hijo y lo llamé. ¿Nicolás? ¿Vos tocaste las herramientas? No hubo respuesta. Fui hasta la sala. No estaba ahí. Comencé a buscarlo por toda la casa. Entonces lo escuché. Un sonido, como de estar machacando carne. Entré a uno de los cuartos. Fue tan fuerte el impacto de lo que vi que demoré 10 segundos en actuar. Había una persona en silla de ruedas. Tenía una bata y un pijama. Decía algo ininteligible y babeaba como quejándose. Señalaba detrás de su silla. Allí estaba mi hijo, clavándole el destornillador en la pantorrilla mientras sonreía. Tuve que hacer aquel trabajo sin cobrar y pagar yo los gastos médicos del pobre hombre. Camino a casa. Mientras iba en el auto, trataba de preguntarle la mejor manera posible a mi hijo en qué rayos estaba pensando. Su respuesta, aquella voz inocente, me perturbó. La voz del otro me dijo que el señor estaba enfermo y no siente dolor, papi. Por eso quise probar. La voz del otro era una que, según él, hablaba atrás de su cabeza. Recurrimos a varios psicólogos infantiles, pero ninguno hallaba nada a mano en la psiquis de mi hijo adoptivo. Cuando le tocó ir al jardín de infantes, las cosas fueron de mal en peor. Una mañana me citó el director. Me senté en su despacho y fue directo al grano. Señor, la maestra de su hijo está con una crisis de nervios. Tenga usted la honestidad de decirme si en su casa alguien mencionó el historial familiar de esa muchacha. Yo no sabía de qué me estaba hablando. Entonces me dijo que la señorita lo había retado a Nicolás por darle un sopapo a otro niño. Lo llevó a un rincón y dice que mi hijo le dijo entre lágrimas, me volvés a retar y llamo a tu padrastro. Según contó la muchacha, ella había tenido una infancia traumática culpa de su padrastro abusador que terminó incendiando la casa y matando a su madre. Pero eso solo lo sabían sus más cercanos. Nuevamente nuestro hijo volvió a repetir que una voz se lo había dicho. Yo estoy en contra del maltrato a los niños. Lo que ahora voy a contar no lo justifico de ninguna manera. Pero fue así como pasó. Cuando cumplió cinco años, le festejamos su cumpleaños. Él deseaba que le regalara un camión de no sé qué serie televisiva. Creo que los atrapa fantasmas o algo así. No nos alcanzaba el dinero. Pero sí tuvo torta, globos y golosinas. Se la pasó todo el cumpleaños con cara de c***. Pero lo peor estaba por venir. A la noche todos se fueron. Y nosotros ya estábamos acostados. Comenzamos a sentir olor a quemado. Me levanté deprisa. Vimos llamas en el patio. Prendí la luz. Vi que allí estaban dólares que con mucho esfuerzo ahorrábamos para mudarnos. Tiré agua y salvé lo poco que pude. Nunca supimos cómo el niño abrió la caja fuerte. Lo peor fue cuando lo regañamos. Mirándome con desprecio me dijo Viste que tenías plata, hijo de p***. Eso fue demasiado. Le di un sopapo y unas cuantas nalgadas. Lo dejamos castigado en su cuarto hasta el día siguiente. Esa noche nos sucedieron cosas muy inquietantes a mi esposa y a mí. La luz del cuarto encendía y apagaba. Algo nos quitaba la sábana. Nos empujaban de la cama. Oíamos golpes en las paredes y una especie de zumbido o vibración dando vueltas. Lo peor fue cuando hicimos salir al niño de su cuarto. Nos dijo Vinieron del otro lado a retarlos por castigarme. ¿Vieron? Le preguntamos una y otra vez de qué hablaba. Pero decía no saber. En su manera infantil nos explicaba que eran intuiciones. Llegamos a pensar que estaba influenciado por algo diabólico. Llamamos a un cura para que viniera a verlo, pero en las tres ocasiones pasó algo. Primero nos llamó diciendo que se le habían perdido las llaves y estaba encerrado en su casa. En la segunda hubo una tormenta que inundó la ciudad y a la tercera sí pudo venir. Pero nos hizo quedar a nosotros como unos malos padres. Allí fue más dulce que nunca. Para cada una de sus secciones tenía una explicación en la que yo quedaba mal parado. Dijo mentiras, como que mi esposa y yo hablábamos frente a él, que la maestra fue violada. Que yo dejé una herramienta cerca de él y le dije que ese señor no tenía sensación de dolor en las piernas. Que yo dejaba elementos a manos con los que inició un incendio. Y que le dije que esa plata era para el casino. Lo peor de todo fue cuando le dijo algo que recuerdo perfectamente. Yo quiero ir a misa, pero mis papás dicen que Jesús no existe. No sé cómo explicarlo. No sé cómo transmitir la manera en la que ese niño manipuló todos a su favor. Sus palabras hasta a mí me sonaban convincentes. A los pocos días nos visitaron personas del servicio social. Ellos también creyeron las palabras del niño. De nuevo lo digo, no puedo trasladar aquí las sensaciones, pero de su boca brotaban palabras que a oídos de cualquiera sonaban convincentes. No solo eso, era como si su mente infantil tuviese información que él no debería estar sabiendo. Las de servicios sociales y mi esposa me miraron con odio cuando él les dijo Mi papi el otro día me llevó a tomar un helado, pero después fuimos a la avenida y ahí se subió una amiga de él. Mi papi dice que sabe quiénes son las que no tienen un bicho. Se fue a pasear con ella y otra amiga de él me cuidó mientras tanto. Quiero aclarar que yo jamás estuve con prostitutas. Al otro día volvieron con una orden para alejarlo de nosotros. Mi mujer se creyó el cuento de que yo era asiduo de las trabajadoras sexuales. Nos peleamos y separamos un tiempo. En ese momento pasaron cosas extrañas. Hubo un incendio en el orfanato. Varios niños huyeron del lugar, pero al que habíamos adoptado no lo encontraron. Me avisaron a mí por si venía a nuestra casa, pero jamás apareció. Las cosas con aquella primera esposa no mejoraron y nos divorciamos. Recién años más tarde me enteré de casualidad algo mientras arreglaba una heladera. Un señor me dijo, yo lo recuerdo, usted adoptó al chico ese. Yo era enfermero ahí. Me contó algo que era como un rumor siniestro. La madre de ese niño era no solamente adicta, sino también de esas personas adeptas al lado oscuro. Dicen que leyendo un libro hizo contacto con una entidad de otra dimensión que le dejó su semilla. La embarazó. Lo curioso es que el mismo día del incendio en el orfanato hubo uno en el manicomio y ella falleció. Esta es la primera vez que lo cuento. Es algo de lo que aún no encuentro respuestas. Algo que me estremece el alma. Es mi secreto peor guardado. ¡Esta historia es real!